Damas y caballeros, queremos saber una cosa. Si te estás divirtiendo, regálanos un aplauso. Damas y caballeros, el día de hoy venimos apoyando a Ángel García Ñenes desde la ciudad de Oaxaca. Queremos que le regales un aplauso a nuestro amigo Ángel García Ñenes, regalas a los fuentes. Damas y caballeros, él nos está apoyando con gastos de gasolina desde la ciudad de Oaxaca para que no apoyemos. Pero no traemos un sueldo a base. Ambas a pasar a tu lugar. Si tienes el gusto y la trago de regalarnos un moneda de un billete, nace que nosotros todos nos dejamos agradecer. Muchas gracias, señor amigo, el payaso Pistachón, mi compañero es Narecita. Hasta la próxima. Sigante divirtiendo. Pasamos a tu lugar. Gracias.